Yo siento que pasa mucho eso, que la gente, como hoy día vivimos, sobre todo en las redes, en un ejercicio constante de reafirmación de nuestra identidad, ya sea por dónde nos paramos, qué pensamos, a quién apoyamos y lo que fuera, la gente no entiende cuál es ese peso simbólico. Es como cuando se habla, por ejemplo, de Castillo como el presidente profesor, el presidente campesino, y la gente te dice, no, pero es un tal por cual, o ahora, qué sé yo, un corrupto, lo que fuera, y es como, no, es que son las dos cosas, pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, una cosa es el símbolo y otra cosa es la realidad. No sé por qué, tal vez, no sé si vivimos en una sociedad en exceso pragmática o si es lo que nos conviene, pero por qué decidimos ignorar ese aspecto simbólico tan grande, porque hay ignorancia en cuanto a no saber, pero hay una ignorancia, hay una voluntad de ignorar también, hay una voluntad de negar estos fenómenos. No sé, y supongo que es cosa de irlos revisando, de ir mirando hacia atrás, pero yo creo que la gente siente que en el momento que miran hacia eso, tienen que renunciar a sus privilegios, porque hay una parte del discurso que sí sostiene eso, que no es la predominante, pero hay una parte del discurso reivindicativo que sí sostiene la renuncia de los privilegios. ¿Tú cómo ves ese miedo? Sí, mira, las demografías entre Estados Unidos y el Perú son diferentes. En Estados Unidos hay una gran población blanca, mayoritaria. Y mira, cuando mataron a George Floyd y hubo todas estas movilizaciones, empezaron a ocurrir una serie de cambios y discusiones dentro de las empresas. Y en Estados Unidos ya había como lo que llaman una industria de la diversidad, esto de que pasa algo en tu empresa, un acto racista, discriminatorio, alguien se queja, empieza a comentarse y tú lo que hacían las empresas, ok, voy a contratar una consultora para que a la gente nos enseñe, nos eduquen, en fin, nos confronten. Lo de George Floyd ocurrió, creo que lo que hizo fue como poner otro peláneo más en la evolución de la discusión. Entonces, muchas empresas lo que hacían era ya no solamente contratar consultorías de diversidad, sino ir, por ejemplo, directamente a cómo está compuesta nuestra organización. O sea, quiénes abundan acá y quiénes faltan, ¿no? Entonces, no eran, lo que yo he visto de forma directa, por ejemplo, empresas de comunicación y tal, no eran necesariamente que despedían gente blanca para traer a gente negra o latina, sino los puestos nuevos, ¿no? Tenían que ser ocupados de otra manera, ¿no? Por gente que no estaba. Y empezar a valorar también las experiencias de las personas negras y latinas, a diferencia de las personas blancas. O sea, qué experiencias traen estas personas, además de sus conocimientos, a la mesa, ¿no? Entonces, eso fue bien interesante de ver en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los procesos de contratación en el Perú y en, yo diría, en toda Latinoamérica, porque somos países muy similares en esto, ¿no? Los discursos del mestizaje, Jaime, han estado viajando por toda Latinoamérica durante todo el siglo XX. Es alucinante eso, ¿no? Yo estoy haciendo mi tesis en parte de doctorado, en parte en eso, ¿no? Sobre eso. Pero entonces, en el Perú, por ejemplo, solamente analizando el discurso de Rospiliosi, acá el 95% de personas somos mestizas. Eso es lo que dijo. Y es falso, ¿no? Porque según el censo, es poco más del 50%, ¿no? Personas que se identifican mestizas. Pero cuando una persona dice, todos somos mestizas, yo no veo diferencia, yo voy a contratar a la gente más capaz, ¿no? Así en el papel. A la gente más capaz, a la gente con mayores logros, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, como la gente no quiere discutir, la gente con poder no quiere discutir, no quiere ver, no quiere ver un poco las dinámicas, las sutilezas de todo esto, pues lo que se reproduce es la homogeneidad. Los medios de comunicación son un claro ejemplo, un claro ejemplo de eso, ¿no? Entonces, yo lo que creo que va a ser sumamente importante en este momento, ahora, es que desde los espacios, ¿no? De diálogo, desde los medios, las personas sean capaces de incorporar a gente a los debates de estas otras, que traen estas otras experiencias y conocimientos, ¿no? Y en el debate político, ¿no? Ahora que hemos pasado, hace unos meses, ¿no? Me acuerdo cuando hablaba Alberto Vergara y una serie de personas estaban hablando de, tenemos que crear estos espacios de discusión, de diálogo, traer a figuras políticas para conversar. Yo lo que notaba era que las personas en las que estaban pensando para estos diálogos, para sacarnos de la crisis, eran principalmente limeñas, eran principalmente personas con un bagaje educativo universitario. Y eso está súper bien. Pero, en el Perú, y eso lo hemos visto en el Congreso recientemente, no se valora la experiencia sindical, por ejemplo, ¿no? No se valora la experiencia de liderazgo indígena como igual, ¿no? Porque hay un culto a esto de, tiene que pasar, para ser líder, para ser una figura política, tienes que tener, necesariamente, tienes que tener maestría o haber pasado por la universidad. Entonces, ¿dónde quedan los líderes indígenas, líderes sindicales, en estos grandes diálogos para sacarnos de la crisis? Entonces, no hay, ¿no? Entonces, incluso en esos espacios de discusión, las personas más lúcidas tienen también, o tenemos que también, atrevernos a cambiar nuestras estructuras mentales de cómo debe ser una conversación, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.